¿Qué es la discusión de hoy? De hecho, en general, se ha construido toda una teoría sobre estos movimientos y lo relevante que habrían o no sido, sobre todo en la década del 80 y los 90 en general en América Latina. Y que habrían producido, en general, la mayoría de los régimes políticos de los cuales se discutía la sesión anterior con el profesor Grino Rojo. Los Chávez, los Evo Morales, los Correa, los Lula en general, tienen que ver mucho con este proceso que se dio en América Latina en los 80. Y, en particular, vamos a trabajar dos casos, que son Brasil y Argentina, y tratar de hacer algunos comentarios en relación al contexto chileno, también para poder situar las discusiones que se han hecho sobre Chile en relación a América Latina. Entonces, partir por la idea misma de movimiento social, no es un término que a mí me acomode mucho, la verdad. Creo que, en términos históricos, es efectivo. O sea, movimientos estudiantiles, movimientos obreros. Pero creo que, tanto en términos teóricos como en términos políticos, es un concepto bastante complicado. Y que, en general, creo que tiene consecuencias bastante negativas para la acción política en la cual están insertos los actores sociales. Y es, sobre todo, la idea de que el concepto, la idea de movimiento social, reniega de la noción de clases. Y, en la medida que el concepto de movimiento social, reniega de la noción de clases, redefine toda la discusión que hay respecto al marxismo y los roles o no que habrían tenido los distintos grupos y fuerzas sociales en los procesos de transformación social. Y, en general, se adoptó el término movimiento social sin esa discusión en el pensamiento crítico. Y, simplemente, se situó que lo nuevo, que se estaban movilizando las luchas sociales de los años 80, se iban a caracterizar por esta configuración que se denominó nuevos movimientos sociales. Para hacer la diferencia, además, con los movimientos sociales del periodo nacional popular, del cual también creo que se ha hecho bastante mención. Entonces, por esa línea creo que es un concepto que, para el pensamiento crítico y para el pensamiento socialista, es bastante problemático y se discute poco en los debates con respecto a este tipo de cuestiones. Y el otro problema que creo que tiene el concepto está en relación a que centra mucho la relevancia del movimiento obismo en relación a las luchas sociales. Y, por lo tanto, se tiende a desconocer el entramado de poder y de dominio en el cual están insertos esos esfuerzos y esas luchas sociales. Y, por lo tanto, se construye toda una teoría de que las crisis y las luchas sociales son, generalmente, de abajo hacia arriba. Y que, por lo tanto, es desde el esfuerzo voluntarista de los movimientos sociales que muchas veces son los detonadores de la crisis. Cuando, más bien, gran parte de los esfuerzos de emergencia se han producido en un contexto de crisis ya existente. Entonces, de ahí, un poco creo yo también que es un concepto que contribuye mucho a un voluntarismo que a veces produce una serie de consecuencias políticas en las luchas sociales. De ahí que es un concepto que a mí no me acomode mucho. Sin embargo, es el concepto que se ocupa y, por lo menos, cuesta hacer el esfuerzo de hablar más bien de lo que yo me gusta más situar, que son fuerzas sociales, en un contexto, además, donde se dejan fuera otros actores que son igual de relevantes. El empresariado no es un movimiento social. Las cúpulas de poder militar y de la iglesia no son un movimiento social. Y, por lo tanto, cuando se tiene que hacer el análisis del diagrama de fuerzas, de dónde se van a mover las fuerzas en la lucha social, desaparecen del análisis. Entonces, de ahí que yo proponga más bien un análisis integrado, donde va a haber preferencia en particular a ciertos actores del caso brasilero y del caso argentino, pero haciendo totalmente relación a las discusiones sobre las orientaciones de las reformas neoliberales que se hicieron y también de cómo jugaron otros actores, porque pareciera, además, que lo social son los sometidos, los subyugados, los pobres, y parece que los otros actores no son actores sociales o no son clases sociales. Entonces, es un problema que se genera a la hora de suponer que simplemente lo que hay son movimientos. Bueno, dicho esa precaución, iniciar, tratando de hacer todo el rato el ejercicio comparado, si no me pongo a hablar de Brasil y probablemente me quede muy poco rato para hablar de Argentina, señalar que hacia finales de los 70, inicios de la década de los 80 en estos países, se está ya de alguna manera poniendo fin a los procesos dictatoriales que se producen a partir de la década del 60, en el caso de Brasil, en el año 64 se produce el golpe militar, y en Argentina el 76. Y ambos procesos de golpe militar están asociados a poner freno a ciertos avances, a ciertas reivindicaciones que habían alcanzado las luchas populares, los movimientos obreros, particularmente el movimiento sindical, y también el avance de otros esfuerzos que se habían, de cierta forma, habían direccionado el modelo de desarrollo en América Latina hacia variantes más desarrollistas nacionales populares. La década de los 80 y 70, sobre todo en Brasil y Argentina, no son procesos refundacionales de los modelos de desarrollo, y eso ya marca una diferencia radical con el caso chileno. Los militares brasileros más bien profundizan la industrialización nacional, y en el caso de Argentina, más bien lo que se produce es una suerte de vacío de poder, en ausencia de las fuerzas peronistas, y por lo tanto, más bien lo que hay son intentos de reforma, pero que tampoco tienen gran éxito y gran profundidad. Entonces, los grandes movimientos de reforma neoliberales que se van a producir en estos dos países, se inician a comienzos de la década de los 90 en democracia, y eso marca una diferencia radical en términos de la profundidad con que se impulsan las reformas neoliberales en Chile, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas. De hecho, la década de los 90 en América Latina en general se va a caracterizar por una alta conflictividad social, fruto de los intentos de impulsar de parte de los gobiernos de turno, en el caso de Argentina, de Menem, y en el caso de Brasil, de color de melo, de reformas neoliberales muy similares a las que se hicieron en Chile. Sin embargo, la resistencia que pudieron generar la mayoría de actores y fuerzas sociales que estaban organizadas y que ya en democracia se han podido reestructurar, van a, de cierta forma, resistir, en parte, las reformas neoliberales, y de ahí que los estilos de neoliberalismo en estos países sean mucho más allornados, sean el neoliberalismo más soft, siendo la variante chilena el caso ya de laboratorio, el caso modelo. Ahora, partir un poco, o quizás los orígenes de estos esfuerzos sociales que se van a gatillar en los 80, están muy cruzados por el tema de la crisis de los 80. Una crisis económica que va a ser muy fuerte en América Latina, fruto de la deuda pública de la mayoría de los gobiernos militares, en muchos de los casos, lo que va a generar altos niveles de pobreza, elevadísimas tasas de desempleo, y en general la desestructuración de ciertas condiciones de vida de los grupos medios y obreros que, de alguna manera, se habían articulado al alero de los llamados estados de compromiso, o de lo que también se mencionó hace un poco tiempo atrás, de lo nacional popular. Ese esfuerzo de construcción nacional no va a ser tan desmantelado por las dictaduras, sino que más bien la crisis de los 80 y dictaduras que entregan el poder a los civiles en plena crisis económica, lo que va a terminar de hacer estallar la crisis y el conflicto social en estos dos países. En el caso de Brasil, además hay que anotar que el proceso de industrialización impulsado por los militares en la década del 70, sobre todo, lo que se conoció como el milagro brasilero, va a forjar o va a generar un tipo de obrerización mucho más calificada. Una de las características más relevantes de la industrialización, la segunda industrialización brasilera que se da en los 70, es que se pasa de una industrialización simple o de sustitución de bienes básicos a una industrialización mucho más tecnificada. Se instalan en el ABC paulista, que va a ser el gran centro de conformación del movimiento obrero brasilero de los 70, empresas montadoras de automóviles, de aviones, industria en general de punta, que va a hacer que se vaya formando una clase obrera mucho más calificada, mucho más cohesionada, y que además, a diferencia, por ejemplo, del caso chileno, dado que es centrar en el proceso productivo, no va a ser perseguida, no va a ser desmantelada. Por lo tanto, en dictadura, durante el proceso de industrialización en Brasil, la clase obrera, paulista sobre todo, que es desde donde, por ejemplo, viene Lula, desde donde se forja el Partido de los Trabajadores, desde donde se forja todo el movimiento obrero de la última década de los 70, en Brasil, en general, se va a formar en condiciones protegidas, dado que la industrialización del Brasil va a alcanzar niveles de crecimiento inéditos en su historia. En ese contexto, las dictaduras militares en Brasil y el proceso de industrialización brasileño va a ser forjador, en cierta medida, de un tipo de obrero industrial mucho más calificado, organizado, y que además va a tender a desplazar al viejo sindicalismo de los líderes populistas más importantes que tuvo Brasil, que se mencionó también, que es Getulio Vargas, en donde más bien lo que se había producido era una industrialización simple, con niveles de calificación bastante bajos, y uno podría decir que en el Brasil de los 70 se termina por conformar una clase obrera industrial muy cohesionada, muy organizada y con alta capacidad de movilización. Y que además, por las condiciones de protección que va a tener el Estado justamente con este tipo de industrialización de punta, es que va a tener condiciones de configuración como fuerza social privilegiadas. Básicamente, salvo quizás los liderazgos de izquierda más vistosos, y sobre todo las ciertas experiencias que se van a dar en los 60 y 70 de guerrilla en el Brasil, en general, el movimiento brasileros, si bien va a ser hostigado por la dictadura, no va a ser ni desmantelado ni, de cierta forma, desorganizado. Entonces, eso va a generar condiciones para que este movimiento obrero, en condiciones autoritarias, empiece a organizarse, desplace al viejo sindicalismo varguista, pero además tenga cierta capacidad de ir organizando a ciertas fracciones de la sociedad brasileña, primero obrera, pero después un poco más amplia, a partir de cierta innovación en las formas de organización social. Esta reacción o esta reactividad que tienen, en general, este nuevo sindicalismo brasileño de los 70, va a estar muy dado por la cierta visión negativa, o más bien cierto rechazo a las formas del sindicalismo populista más clientelar. Y, de cierta forma, va a ser un esfuerzo de construcción de obrero con altos niveles de autonomía de los aparatos clientelares del Estado. Entonces, en ese contexto va a ser una fuerza obrera que va, además de tener capacidad de organizarse, va a tener condiciones salariales y de empleabilidad relativamente privilegiadas en relación a otros sectores trabajadores del Brasil, que, sobre todo, va a tener capacidad de ir innovando ciertas formas de organización sindical que le van a permitir no tanto resistir los embates de la dictadura. Si bien hubo coerción, no va a ser tan hostigada, sino que, más bien, a partir de cierta innovación en las formas de discurso, de organización, las formas de movilización, va a desplazar al viejo sindicalismo varguista. O sea, cuestiones tan simples como organizarse a través de clubes deportivos o a través de ciertas formas que no eran las típicas a las que convocaba el sindicalismo varguista, este nuevo sindicalismo va a tender a quitarle las bases sociales al viejo sindicalismo. Y, en ese contexto, va a ser un esfuerzo de construcción, primero político-sindical y después también político, que va a ir construyendo ciertas bases de sustentación de lo que sería el Partido de los Trabajadores, el PT, que es de donde viene Lula y toda la generación de dirigentes que hoy día se encuentran en el poder en Brasil. Ahora, ese esfuerzo que va a ser político y sindical, el Partido de los Trabajadores se funda en 1982 y la CUT, la nueva CUT brasilera se funda después, en el 83, van a ser las formas en las cuales, primero, este nuevo movimiento obrero paulista gana la conducción del movimiento obrero brasilero y, segundo, va a ser uno de los movimientos que por su condición de privilegio va a poder encabezar las protestas sociales ya en la década de los 80 contra la dictadura militar. De ahí que asuma un rol importante, no solamente en el contexto de la organización de los movimientos obreros, sino que tiene cierta capacidad de empezarle a hablar a otras fracciones de la sociedad. Sobre todo con este distanciamiento que hace del viejo movimiento sindicalista, muy desprestigiado por las bases clientelares y, de cierta forma, por los bajos niveles de industrialización y de bienestar a los cuales se había alcanzado durante ese primer periodo en la década de los 50. Entonces, la industrialización brasilera que se produce en el periodo militar va a traer, de cierta forma, o va a generar mejores condiciones para la organización de uno de los llamados nuevos movimientos sociales más importantes del Brasil, que es, por un lado, la CUT brasilera, pero también el Partido de los Trabajadores. Ahora, va a ser también un partido al que va a adherir mucha izquierda marxista, que en Brasil es potente, relativamente fuerte, tiene mucho desarrollo intelectual, desde Teotónio Santo y otros que, en general, van a hacer un fuerte aporte intelectual al movimiento, pero la mayoría de sus liderazgos va a provenir de la lucha sindical y otros también de la lucha guerrillera que se produce en Brasil también en la década de los 70. Ahora, además, va a ser un ACUT y un movimiento de trabajadores que va a tener también capacidad de organizarse con los movimientos de la teología de la liberación y, por lo tanto, hace un vínculo con muchos movimientos católicos y cristianos en Brasil, que son muy fuertes. Por otro lado, son capaces de poner en una primera línea a un movimiento feminista brasileño que encabeza justamente muchas de las movilizaciones fruto de que eran sujetos a menor represión, en muchos casos, y jugaron un rol muy importante en la organización de la CUT brasilera también. Pero también van a haber movimientos de los llamados favelados, que son movimientos poblacionales marginales, a partir de los cuales esta nueva CUT brasilera y también el Partido de los Trabajadores, si bien va a tener una suerte de espina dorsal del movimiento obrero de la BC Podabulista, que va a ser una suerte de conducción, social y política, de ese movimiento y de ese partido, va a tener una enorme capacidad de formarse de forma muy pluriclasista, desde el comienzo, desde su origen, es un movimiento pluriclasista. Entonces, en ese contexto, va a ir forjando también lo que ellos van a denominar el socialismo petista, que es un socialismo que, si bien acuña cierta tradición de un Marx más original, va a tener cierta capacidad de nutrirse de una serie de corrientes del pensamiento socialista latinoamericano, al cual ya se hizo bastante mención en esta jornada, pero también, por ejemplo, se va a nutrir de la teología de la liberación, se va a nutrir también de ciertos movimientos evangélicos, por ejemplo, etc. O sea, son capaces de ir construyendo una suerte de síntesis de los distintos Brasil que existían en ese momento. Y eso le va a otorgar una enorme capacidad de movilización, de conducción y, en un momento dado, ser capaces de llegar a ser gobierno. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ese, de alguna manera, situar ciertos elementos de los orígenes del movimiento obrero brasilero, del segundo movimiento obrero, porque Brasil va a tener una tradición de movimiento obrero previa de los 50, y, por otro lado, los orígenes de lo que sería la CUT brasilera y el PT brasilero original. Y el otro segundo gran movimiento o fuerza social del Brasil contemporáneo y que también va a estar muy asociado al problema de la tierra, del agro, es el movimiento de los sin tierra. Un movimiento que, de muchos movimientos campesinos que existen en Brasil, no es el único, pero que va a tener cierta capacidad de articular, sobre todo, a una serie de colonos, pequeños colonos, pequeños campesinos, que han sido desplazados por la industrialización del campo en Brasil, sobre todo por la plantación de la soja. La mayoría de los dirigentes originales del movimiento de los sin tierra, que es un movimiento que, en algún momento, va a llegar a aglutinar a cerca de 3 millones de militantes en el movimiento, se hablaba que era el movimiento social más grande del mundo, muy a la brasilera, había sido capaz de articular no a los campesinos que venían saliendo de las haciendas, o sea, no es un movimiento de inquilinos si quisieran hacer el símil chileno. Posteriormente, después sí se van a incorporar muchos campesinos que vienen, de alguna manera, todavía saliendo del viejo latifundio, sobre todo en el norte del Brasil, nordeste, donde están las grandes oligarquías latifundistas brasileras. Pero este movimiento de los sin tierras es del sur de Brasil, del sector más moderno de la agricultura brasilera, y va a ser expresión de un desplazamiento de colonos, sobre todo muchos de origen de estancia segunda, tercera generación de colonos extranjeros, que van a ser desplazados por el crecimiento de la plantación de soja, sobre todo. Y eso va a generar todo un movimiento que va a tender a reivindicar una reforma agraria que le permitiera recuperar parte de las tierras de las cuales ellos se habían quedado sin y, por lo tanto, no podían seguir ejerciendo su fuente de trabajo. Yo diría que esos van a ser los dos grandes movimientos que se forman, si bien tienen sus antecedentes hacia comienzos de los 70, se van a configurar políticamente en los 80. El movimiento obrero, a través del PT del año 82, y el movimiento de los sin tierra, que tiene un nombre de movimiento de los sin tierra, pero funciona como un partido político también, o sea, es un equivalente al PT, pero de campesino, se va a formar el 85, ya como movimiento propiamente tal. Y van a ser dos de los movimientos importantes que van a encabezar las protestas contra la dictadura y, además, que van a eclosionar fuertemente con la crisis de los 80. O sea, van a verse muy afectados por la crisis social de los 80 y, por lo tanto, sus discursos, sus prácticas, en muchos casos de los sin tierra, sus formas autogestionadas de resolver ciertos problemas en un contexto de crisis, les va a dar una masividad de proporciones. Ahora, el símil, o la década de los 80, en el caso argentino, va a ser muy distinta. O sea, si uno pudiera decir, si hay un movimiento social en Argentina, es el gran movimiento peronista. Dentro de eso está toda la historia de los últimos 50, 60 años de Argentina y los conflictos entre los distintos sectores sociales de Argentina, entre las distintas fracciones de clase, por lo general, se producen siempre dentro del movimiento peronista, del partido justicialista. Con ciertos elementos de otras fuerzas, pero, en general, todo el conflicto de los últimos 20, 30 años en Argentina ha sido dentro del peronismo. Por lo tanto, en este caso, entender el problema de los esfuerzos, de las luchas sociales, la CGT argentina se juega dentro del peronismo y son distintas fracciones del peronismo las que la conducen. Las presidencias de Argentina, salvo algunos vacíos del radicalismo en general, también son los peronistas de derecha con Menem, con los periodistas peronistas de izquierda, con Kirchner, etcétera, pero también son peleas dentro del peronismo. En el empresariado industrial argentino, lo mismo, peronistas por un lado, peronistas por el otro. Entonces, entender la configuración política de Argentina, más que entenderlo como, en el caso de Chile, que es un caso siempre muy ordenado, grupos sociales, partidos políticos, estructura de poder, en el caso de Argentina se juega dentro de todo un gran megapartido, que aglutina esfuerzos de organizaciones sociales, organizaciones sindicales, esfuerzos universitarios, distintos representantes de la esfera política, etcétera. Entonces, dentro de ese conflicto, la década de los 80, a diferencia del caso brasileño que va a ser mucho más negociado, el proceso de las dictaduras y la salida, el pacto hacia el periodo democrático, en Argentina, la cúpula argentina de militares entrega el poder en plena crisis económica, entrega al país quebrado, endeudado, con altas tasas de desempleo, con altas tasas de inflación, estamos hablando de cifras de inflación que en los 80 muy normalmente eran del 1000, 1200% anual, y por lo tanto, más que derrocaron la dictadura, los militares entregaron el poder y se fueron para la casa. Absolutamente exactos. O sea, no va a ser casual que en el 86 ya los militares en Argentina estaban difilando por los tribunales de justicia y acusaciones de violación a los derechos humanos, cosa que en Chile, imagínense que el año 90 Pinochet hubiese estado en un juicio impensado. Lo que pasa es que en Argentina los tipos entregan el poder absolutamente derrotado, con un país quebrado, en plena crisis económica, lo cual va a ir construyendo ciertas condiciones para la reconstitución del movimiento sindical peronista que sí va a ser absolutamente desestructurado en los 70 por la dictadura. O sea, mientras en el caso brasilero, más bien la represión fue con los, de cierta forma, a la izquierda política en Brasil, y además a ciertos sectores populares marginales que se habían empezado a organizar y que eran fuente potencial de movimientos armados, pero no en rigor contra el movimiento obrero, propiamente tal, en el caso argentino la revuelta de los militares es contra el peronismo. De hecho, la gran alianza que se forma que permite el golpe militar es de todos los esfuerzos no peronistas contra el peronismo. Entonces, en ese sentido, la suerte de desestructuración del sindicalismo en Argentina, en los 80 va a ser muy, 70 y en principio los 80 es fuerte, y de ahí que los 80 sea un proceso de reconstitución de la CGT argentina, y por otro lado, el aumento de la pobreza y de la marginalidad, que en Argentina es algo inédito, o sea, en Argentina en los años 30 el nivel de pobreza y marginalidad era del 3-4%, en Buenos Aires al menos. O sea, toda esta idea de marginalidad urbana que es muy propia de la gran mayoría de los países de América Latina, Brasil, Chile, en Argentina es algo nuevo, o sea, sobre todo en Buenos Aires, pobreza marginal no se conocía, por lo menos en 50, 60 años. Por lo tanto, el impacto que se genera en la configuración de la sociedad argentina es muy fuerte, y además, en general, la mayoría de esos sectores marginales que se producen en la década de los 80 con la crisis, van a ser de origen obrero. Por lo tanto, muchos de los casos son obreros que importan las formas de organización del sindicato a la población. De ahí que tampoco la formación de los movimientos de villas miserias sea espontánea, en ningún caso, o sea, son cuadros de una fuerte tradición sindical desempleado y que importan ciertas formas de sobrevivencia en la población a partir de los aprendizajes que han tenido en la organización sindical. Ahora, la salida de las dos dictaduras, de la Argentina y de la Brasilera en general, va a traer, salvo en el caso argentino, un primer periodo con el radicalismo de Alfonsín, un retorno de las dirigencias en el caso de Argentina con Menem, del partido peronista, y en el caso brasilero, con un color de melo que triunfa, que es una suerte de color de melo que gana el año 89, triunfa sobre Lula, la primera candidatura en la cual va Lula a las elecciones, lleva una suerte de, un personaje de la tele, es un tipo que absolutamente viene fuera de la tradición política, pero que tiene el apoyo en general de todos los esfuerzos no petistas para que Lula, que tenía la mayoría en las encuestas, triunfe en ese momento en las elecciones. O sea, es una primera elección que Lula está con un discurso todavía socialista, está a portas de ganar en ese momento las elecciones de Brasil. Bueno, en ambos casos, tanto color de melo, que triunfa finalmente el año 89 en Brasil, y en el caso de Menem, van a impulsar, o al menos van a intentar impulsar, reformas neoliberales, tan radicales como las que se intentaron impulsar en Chile. En el caso de Brasil, esto generó una enorme reacción, primero del empresariado brasilero, que era un empresariado nacional, y que por lo tanto no iba a tolerar tantos niveles de apertura y de financiarización en una sociedad estructurada industrialmente. Por lo tanto, ellos van a encabezar la resistencia contra la parte de las reformas neoliberales, además de la CUT, además de los trabajadores, además de los sectores medios que se rebelan contra color. Y en el caso de Argentina, un pacto entre distintas fracciones del peronismo logra consensuar el plan de convertibilidad cambiaria del año 91, que impulsa de forma, con igual de radicalidad que el caso chileno, reformas neoliberales. Privatizaciones, financiarización, paridad cambiaria, apertura de los mercados a capitales internacionales, y por lo tanto el proceso de transformación que va a vivir a Argentina en los 90 es radical, en términos de su configuración como sociedad. Ahora, con parte de la CGT argentina en el pacto con Menem. O sea, parte de lo que sería la clase obrera argentina, pactando con Menem ciertos cargos en el gobierno, ciertos cargos de diputaciones, ciertas regalías para los sindicatos, reformas neoliberales. Ese tipo de alianzas que a uno en principio le podrían parecer contradictorias o le podrían parecer de cierta forma extrañas para la configuración de clases o social, en América Latina son muy típicas, sobre todo en los regímenes de tradición populista, donde más bien lo que se arma a nivel del entramado de poder son alianzas entre distintas fracciones de clase. Entonces hay un sector del empresariado, un sector de la burocracia pública, un sector de los capitales multinacionales, un sector de las dirigencias sindicales que pactan y que por lo tanto configuran el entramado de poder de una manera bastante distinta a la cual de pronto uno está más acostumbrado a que todos los trabajadores fueron perjudicados a partir de una reforma. El corte de la estructura social en los regímenes populistas no es tan horizontal, es mucho más vertical. O sea, quedan sectores populares y sectores industriales fuera de la alianza, quedan sectores empresariales dentro de la alianza, etc. El corte es mucho más vertical. Entonces, es en ese contexto de la década de los 90, donde en el caso de Brasil, más bien lo que va a haber es una suerte de liberalización de la economía muy controlada, sobre todo por la oposición original que generan las primeras reformas de Color de Melo, Color de Melo es destituido por un caso de corrupción que se detona al año 92, y posteriormente asume el gran artífice de la política nacional brasileña, que es Cardoso, Fernando Enrique Cardoso. En un momento, en los años 60, fue incluso profesor acá de la Universidad de Chile, escribió algún libro famoso con un sociólogo chileno, Dependencia y Desarrollo, y el tipo finalmente es ungido a partir de una alianza que se forma entre distintas facciones, tanto neoliberales como neodesarrollistas en el Brasil, y el año 94, en el llamado Plan Real, se logra constituir una alianza entre ciertos sectores industriales nacionales, ciertos sectores de capitales multinacionales, que también dejan fuera una serie de pequeños y medianos empresarios que los que quedan fuera de la alianza, con cierto proteccionismo o cierta lógica de derechos sociales garantizados. Una de las características propias de la reforma neoliberal brasilera es que, si bien hay privatizaciones, las privatizaciones van a ser, en general, van a quedar a cargo de capitales nacionales. Entonces, hay privatizaciones, sí, pero las privatizaciones en general quedan controladas por industriales nacionales. Hay ciertas reformas de apertura económica también, hay una serie de pequeña y mediana empresas que van a desaparecer en el Brasil también, pero, por otro lado, la constitución del año 88 tiene una serie de garantías que mantienen los derechos sociales garantizados, en educación, en salud, en cobertura previsional, etc. Entonces, de ahí que la negociación, la suerte de la transición económica o política que se juega en el Brasil, se juega en el 94. Siendo Cardoso, en ese momento, el ministro de Hacienda, el que termina por pactar el acuerdo y, posteriormente, es elegido presidente. Y Lula, nuevamente, en esa segunda elección, es derrotado. Ahora sí, con un margen mayor. En general, las dos elecciones que fue Cardoso, el 94 y el 98, de hecho, Lula había perdido un relativo peso electoral en relación a la alianza social que había logrado forjar Cardoso. ¿Quiénes se quedan fuera de este gran pacto? En general, el movimiento de los sin tierra. O sea, no hay reforma agraria. En general, en Brasil entra toda la industria agroalimentaria muy fuerte y, por lo tanto, el problema de la tierra en los 90 en Brasil se tiende a agravar. Y, de hecho, van a ser el único actor social que en Brasil en los 90 se va a movilizar en general contra los gobiernos de Cardoso. En el caso de la CUT brasileña, al revés, va a tener una posición más negociante. Si bien va a tender a ser oposición al gobierno de Cardoso, va a tener mucha mayor capacidad de negociación y de pacto porque, sobre todo, el sector de la ABC paulista no es desmantelado en los 90. Entonces, eso va a hacer que ciertos sectores obreros mantengan en relación a otros sectores de la sociedad brasilera ciertas condiciones de privilegio. A ver, hay que entender que una sociedad tan fragmentada como la brasilera, los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad, los niveles de exclusión social son bastante altos. Y, por lo tanto, en el caso de los sectores medios populares, los obreros ocupan una condición casi de privilegio en un contexto en el cual, además, las clases medias son muy reducidas y muy asociadas solamente al aparato público, pero tienen un tamaño reducido en relación al contexto general del Brasil. Entonces, de ahí que hayan logrado mantener ciertas condiciones de menor retroceso, tampoco tienen avances en los 90 el movimiento obrero brasileño, pero sí hay un cambio, yo diría, más bien, más que en la CUT brasilera que va a seguir jugando un rol muy corporativo como cualquier organización gremial, sindical. El PT va a vivir una transformación, yo diría, ideológica, pero sobre todo de explorar ciertas alianzas con algunos sectores del empresariado que les permitan llegar al poder y dar ciertas garantías de que efectivamente van a mantener las condiciones alcanzadas en el plan real del 94. Brasil en los 90, por un contexto de la crisis, sobre todo, asiática y el rol que va a jugar en la crisis primero mexicana que después se va a trasladar a Brasil, no despunta económicamente. Y a partir de esa condición de crisis económica de fines de los 90, sumado a cierta amplitud discursiva que ya va a tener Lula en su cuarta elección, va a permitir generar el margen de cierta forma que le faltaba para poder llegar al gobierno del PT. Y eso ya se da en la elección del año 2002, Lula asume el año 2003, pero ya en una fórmula en donde él va como presidente y el vicepresidente es uno de los dirigentes de la cúpula gremial empresarial brasilera. Así como una suerte que fuera Martínez con Iuliciati, fuera los dos en una misma lista, Martínez de presidente, y no sé, Aristía o Constan ahora que está de presidente de la CPC, de vicepresidente. Esa es la fórmula con la que gana el PT el año 2002. Ahora, eso más allá de los análisis de cuánto se dio o no cuánto se dio, finalmente tiene que ver con que se formó una suerte de alianza que les va a permitir finalmente incorporarse, sobre todo a este sector obrero, se incorpora al pacto de poder en el Estado brasileño. Y eso va a hacer que ya el movimiento sindical brasilero, y sobre todo el PT pasa a ser gobierno como tal. Y eso genera una serie de desafíos y de cambios de movimientos sociales y de fuerzas sociales que en los 80 y los 90 se habían formado como oposiciones. Y por lo tanto habían construido todo su discurso, todas sus prácticas organizacionales como oposición. Y por lo tanto va a venir toda una discusión del proyecto petista socialista a partir de que efectivamente hay una serie de renuncias a sus discursos y a sus prácticas que van a generar una discusión muy intensa al interior del Partido de los Trabajadores. Y de hecho con varios quiebres que se van a producir, sobre todo en los 2000. En cambio el movimiento de los sin tierra más bien va a tener una posición de negociación, pero sin entrar al gobierno. Van a apoyar a Lula en todas las elecciones, condicionados a reformas agrarias, reformas agrarias que en general no llegan, porque por otro lado parte de la alianza con la cual Lula llega al poder está vinculada con ciertos sectores nacionales agroexportadores, y por lo tanto ahí entran en un problema de que los sin tierra se movilizan en un momento contra Lula, le quitan el apoyo, después vuelven a apoyarlos, pero en general van a tener una posición más oscilante. Pero yo diría que es de los dos movimientos el que no se proyectó políticamente, sino que más bien se va a tener que quedar en una posición defensiva y de resistencia. Y en la medida que el sector agroalimentario en Brasil sigue creciendo, es una posición cada vez más defensiva. A diferencia del PT que sí se proyecta y se incorpora y termina formando un grado de continuidad y que ya van en su tercer gobierno. Ahora, dentro de los marcos del plan real que ha formado Cardoso, el aporte de Lula y del PT al proceso de modernización brasileño está asociado a que efectivamente se incorpora un sector que había quedado excluido de la alianza, un aumento de mayores programas de distribución social, sobre todo de subsidios públicos. Y el PT sí logra construir una suerte de red clientelar que le permite construir un modelo mucho más populista que el que había forjado Cardoso. Pero dentro de los marcos económicos y del estilo de desarrollo que se ha pactado en el plan real. Y por lo tanto, las diferencias sustantivas entre lo que hace Cardoso en los 90 y lo que hace Lula en los 2000, más allá del discurso, de la figura pública, de que es el sindicalista de los 70, es la figura pública de las movilizaciones contra la dictadura, más allá de todo ese capital simbólico que Lula incorpora y además de que incorpora a la única fuerza social con capacidad de determinar el proceso productivo brasilero que es el sector del ABC paulista, se incorpora al gobierno. Y por lo tanto, eso va a generar un cambio en la alianza dominante y donde los grandes excluidos, los grandes perdedores de ese pacto van a ser el movimiento de los sin tierra. Que cada vez va a ir asumiendo posiciones más marginales en el proceso político brasilero. Ahora, marginales a, como les decía, a los tamaños de Brasil. El MST tiene empresas agroalimentarias también, uno va al supermercado y encuentra productos MST de sus distintos cultivos en distintas partes del Brasil. Sigue movilizando a millones de personas, a millones de familias en todo Brasil porque el problema de la tierra sigue estando latente. Ahora, el caso argentino en los 90 y los 2000 va a ser totalmente esquizofrénico. El primer periodo de Menem, el primer gobierno de Menem, efectivamente va a contar con el apoyo tácito de parte de la CGT peronista. Pero ya las reformas que se empiezan a impulsar a finales del 94 y con el llamado Pacto de Olivos, que es donde se permite hacer una reforma a la Constitución que le permite ir por una vez única a la reelección a Menem, va a generar un cuadro de condiciones en las cuales el plan de convertibilidad cambiaria del año 91, en un contexto de muy baja, más bien en un contexto de desindustrialización argentina, va a ser que el marco que se había pactado de estilo de desarrollo no sea sostenible en el tiempo. A diferencia del caso brasileño que tiene una estructura industrial que le permite de cierta forma aguantar la crisis asiática, en el caso argentino la fuga de capitales, la fuga de todo el capital financiero, toda la banca que se arranca de Argentina básicamente, los capitales, por ejemplo, chilenos que habían, estadounidenses, que han comprado todas las sanitarias que se han privatizado, las eléctricas en general, se fugan a finales de los 90, no hay posibilidad de mantener la paridad cambiaria, nuevamente explota la pobreza, la inflación se dispara, y se empiezan a retener lo que se conoció en su momento como el corralito a finales ya del gobierno de Menem, pero sobre todo ya con el primer gobierno de la Rúa, se empiezan a retener los ahorros de la gran mayoría de los cotizantes, de los sectores medios, de los sectores trabajadores, lo cual va a terminar produciendo una crisis, un default, en el cual Argentina se tiene que declarar a principios de la década de los 2000 en incapacidad de pago. O sea, todos sus acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional, que por ejemplo ha apoyado fuertemente el programa de reformas neoliberales del 91, ya no es sostenible. Argentina hasta el día de hoy, ustedes ven en la noticia, que le embarcan el avión presidencial, que si sale el barco no sé cuánto, se lo dejan retenido en cualquier puerto, porque todavía están todos los deudores internacionales tratando de recuperar las deudas impagas que se generan de esa crisis. Va a producir una eclosión social y un nivel de pobreza y de marginalidad incluso más grave que en la década de los 80. Es a principios de los 2000 cuando aparece lo que se va a conocer con mucha fuerza en otras experiencias de América Latina, el movimiento de los piqueteros. Por un lado, que son obreros también caídos en situación de desempleo y que cortan, a partir de una serie de formas nuevas también de movilización, cortan calles, cortan una serie de rutas con la finalidad de tratar de provocar una situación en la cual puedan negociar condiciones, programas sociales o algún tipo de ayuda en una condición en la cual Argentina se empobrece brutalmente a finales de los 90. Y eso va a afectar además a un gran sector de la clase media argentina, que en Argentina, a diferencia de Brasil, es grande. Y viene una tradición, una cultura en la cual esos niveles de marginalidad nunca les habían afectado a esos niveles. Lo cual, de cierta forma, va a permitir esta suerte de alianza entre piquetero, movimiento obrero y sectores medios que salen juntos a reclamar contra el que se vayan todos, contra el gobierno de la Rúa, que tiene que salir arrancando por helicóptero de la Casa Rosada en un momento que han rodeado la Plaza de Mayo. Pero esa alianza que se forma ahí es inédita en la historia argentina. O sea, las clases medias siempre han detestado al movimiento sindical argentino, nunca han tenido ningún tipo de alianza con los sectores marginales, con las villas miserias. O sea, se terminó juntando un tos contra esta política neoliberal muy radical que se termina de impulsar a finales de los 90 que hace finalmente que renuncie, tengan en menos de tres días tres presidentes de la Rúa, Dualde y Rodríguez Sá y posteriormente eso, aparezca la figura de Kirchner. Y también dentro del peronismo. Pero Kirchner, un tipo absolutamente hasta ese momento desconocido de la política argentina, gana con el 22% de los votos en la elección menos votada de la historia argentina. Pero él, a partir de una política de reindustrialización, de reconstruir condiciones para la conformación del movimiento sindical argentino y con muchos programas sociales, logra reconstruir las redes clienterales del peronismo. Cuestión que se va a demorar por lo menos todo su primer periodo del 2003 al 2006. A ver, posterior a eso, yo diría que no hay grandes cambios en los 2000 con respecto a estos tres esfuerzos de movimiento sindical. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso argentino, la CGT liderada ahora por Moyano, que es el principal dirigente sindical argentino, negocia y rompe constantemente con los gobiernos en una fórmula que es muy propia de la política argentina que se le ha llamado la puja distributiva, o sea, hay una suerte de botín de guerra que se llama Estado, y todos los sectores sociales se enfrentan a muerte por quien saca el pedazo más grande de la torta, básicamente. Y de ahí los grados de conflictividad y de guerras casi fraticidas que se producen en cada cierto momento en la política argentina. El último gran conflicto que hubo, de hecho, que fue la llamada guerra de la soja, que se produce por ahí por el 2008, va a enfrentar, ya en una alianza también bastante subgéneri, a las grandes empresas multinacionales de la soja que van a movilizar, a su vez, a los pequeños y medianos productores campesinos y a campesinos también, enfrentados contra Buenos Aires, básicamente contra la CGT y todos los programas sociales de los Kirchner, porque con la plata de la soja se le sacaba de la soja y se le ponía a los programas sociales del gobierno. Entonces, son enfrentamientos que se dan a partir de quién se quedaba con los excedentes de la soja. Y bueno, y eso ha adornado con todo un discurso nacionalista, populista, de la patria argentina, a partir de la cual ellos van construyendo cierta unidad que lo ha, de cierta forma, mantenido hasta hoy y en este momento en un estado de crisis que probablemente vuelva a producirse un nuevo estallido pronto en Argentina a partir de la situación en la cual se encuentran hoy. Entonces, yo diría que son, hacia modo de cierre, de los tres grupos o tres movimientos o fuerzas sociales que se van a proyectar en las décadas de los 80, los obreros del ABC Paulista llegan a ser gobierno y eso abre una tremenda discusión que significa que un, entre comillas, movimiento social llega a ser gobierno y además que tiene un origen de luchas sindicales, de una ideología original socialista y que tiene toda una experiencia de luchas sociales bastante avanzado en relación a otros países de América Latina. Otro movimiento que termina siendo desplazado por los sectores agroexportadores y por lo tanto tiende a cada vez a tener menos peso en la sociedad brasileña, como son el movimiento de los sin tierra. Y por último, el caso argentino es una reconstitución y desestructuración del movimiento obrero y de los esfuerzos asociados sobre todo a la industrialización o la dificultosa industrialización argentina y que hacen que cada cierto tiempo, en la medida que haya un sector que tiene un delta más en la correlación de fuerzas, busque imponerle al otro su variante o su estilo de desarrollo, lo cual ha dificultado enormemente en Argentina producir estabilidad política. Pareciera que la inestabilidad política es la forma en la cual los sectores sociales tienen las posibilidades de mejorar sus condiciones de existencia. O sea, la crisis es una condición de ascenso social, de cierta forma. Pero cualquier modalidad de pacto significa que la gran mayoría tiene que renunciar a sus expectativas de ese proceso de modernización. Ahora, Brasil tiene una última particularidad que logra, y eso yo creo que también es un punto a notar en relación a la discusión que teníamos en la mañana, que es que logra además volver a proyectar a partir de este esfuerzo de articulación y de gran pacto nacional, en la cual además tiene incorporado una serie de fracciones sociales, logra liderar gran parte de América Latina. Y Lula va a jugar toda la década del 2000 a ser uno de los liderazgos, no solo de América Latina, sino que uno de los liderazgos a nivel mundial. Va a ir a jugar a mediar a conflictos en África, no le va muy bien, pero trata de ir a mediarlo. Va a ser uno de los grandes soportes de Chávez en su primer momento, por ejemplo. O sea, Lula va a respaldar irrestrictamente la política chavista, va a ser el gran aliado de Chávez. Y por lo tanto va a jugar un poco a ser un liderazgo regional, y de contrapeso también, de cierta forma, al imperialismo norteamericano. Bueno, muchos van a hablar, y esta es una tesis no vieja, que Brasil va a jugar a la tesis del subimperialismo en América del Sur. Pero va a jugar un liderazgo que termina de ser el gran resumidero de este proceso que se inicia hacia fines de la década del 70. Entonces, hoy día pasa el problema que pareciera que hoy día en este tipo de países desaparecieron los movimientos sociales. Entonces, en Brasil ya no hay movimientos sociales. Y en Argentina parece que hay de pronto conflicto, de repente no, pero pareciera que la problemática de los movimientos sociales desapareció. Y si uno extiende este argumento, bueno, el movimiento cocalero de Evo Morales también llegó al gobierno, distintos movimientos que se dominaban gobiernos progresistas también han llegado a ser gobierno. Lo cual creo yo que concluye un problema que no queda bien resuelto en la discusión del pensamiento crítico, pero también de la práctica de los esfuerzos transformadores. Entonces, las vías que terminan, que estos esfuerzos sociales terminen siendo gobierno con la paradoja de que llegan a ser gobierno a partir de ciertas renuncias sustantivas a sus programas que los movilizaron para ser gobierno. Que han atrapado en esa paradoja. Y más allá de las retóricas, que unas puedan ser más radicales o menos radicales si uno mira el proceso político concreto, son tres variantes, si uno incorpora ahora a la chilena, siendo esta la más radical, de procesos de neoliberalización de la sociedad. Con matices, con variantes, pero dejan abierta la puerta del rol que habrían jugado, en el fondo, estos llamados nuevos movimientos sociales. Primero, los procesos de democratización y finalmente los procesos de encabezar los gobiernos en toda América Latina después del fallido proceso de neoliberalización de estos primeros gobiernos que más bien de centro-derecha. Los 90 fueron el predominio de los gobiernos en general de centro-derecha que impulsan las reformas neoliberales. Y los que se oponen a las reformas neoliberales en los 90, en la gran mayoría de los casos, terminan siendo gobiernos en los 2000. Entonces, deja ese problema abierto y resuelto, y que yo creo que es parte del debate actual que se está dando en América Latina y para la cual muchas veces Chile siempre busca, aprovechando la cordillera de los Andes, darle un poco la espalda y estar siempre mirando más las experiencias europeas o norteamericanas. Yo creo que ahí se juega gran parte un poco pensar estrategias de proyección de esfuerzos sociales hoy día con carácter transformador y aprender de esas experiencias para el contexto chileno, más que quizás andarlas buscando en otras latitudes donde las diferencias creo que son mucho mayores. Eso. Gracias. 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 Gracias.